Buenos días y en primer lugar agradecer la presencia del consejero de Educación y de los restores y de los responsables de las universidades de Castilla y León que nos acompañan hoy en esta breve presentación de las prácticas no laborales que ponemos en marcha la Junta de Castilla y León con todas las universidades que tenéis aquí en Castilla y León, que operáis en Castilla y León. El programa de prácticas del Instituto de la Competitividad Empresarial tiene como objetivo que los jóvenes de Castilla y León adquieran la formación apropiada para su inserción laboral o para la puesta en marcha de las propias iniciativas empresariales. Están marcadas dentro de las estrategias que hemos aprobado la Junta de Castilla y León tanto la RIS 3 como la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. En ambas se contempla como una de las palancas fundamentales para el cambio y para tener una economía más competitiva el papel fundamental que tiene el capital humano y sobre todo nuestros jóvenes. Y también está en línea, como no puede ser de otra manera, con la Estrategia 2020 de la Unión Europea que desde luego quiere fomentar la capacitación de nuestro capital humano. Lo que queremos y pretendemos con este programa de prácticas es que nuestros jóvenes tengan una primera experiencia práctica y también reforzar la colaboración que ya existe entre las universidades y las empresas. En un objetivo más ambicioso lo que pretendemos es retener el talento de nuestros jóvenes en Castilla y León y en ámbitos claves como son la I+, D+, I y la internacionalización de nuestra economía. Y de esa manera creo que contribuiremos entre todos a conseguir que haya un empleo de más calidad aquí en Castilla y León. Por eso es muy importante ejecutar este programa de manera coordinada con todas las universidades. Para ello se ha aprobado un apoyo financiero de 3 millones de euros para 600 personas, 600 jóvenes que van a tener una duración de las prácticas de 6 meses y estas prácticas van a poderse realizar en empresas fundamentalmente pero también en las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster o en los centros tecnológicos siempre que todos tengan un centro de trabajo en Castilla y León. Está dirigido a los titulados universitarios y también a los graduados de formación profesional en áreas específicas vinculadas con las tecnologías y con la digitalización de los procesos industriales. Además dentro de este programa genérico hay dos subprogramas muy interesantes en ámbitos que para la Junta de Castilla y León son prioritarios en estos momentos que es el de la ciberseguridad y el de la industria 4.0 y por lo tanto va a haber una formación específica en dichas áreas. A cada uno de los jóvenes que hagan este programa se les va a dar una beca de apoyo de 650 euros o de 750 en el caso de tratarse de Soria porque saben que hemos aprobado un plan de dinamización demográfica y económica de la provincia de Soria y por lo tanto hay una especie de discriminación positiva para los estudiantes de Soria. Y también vamos a correr con todos los costes sociales los costes salariales, además del pago de esta beca los costes salariales y con la formación en ciberseguridad y en industria 4.0 Yo, para terminar, quiero resaltar la importancia que tiene la colaboración entre las universidades la Junta de Castilla y León y por supuesto los agentes económicos y sociales que operan en Castilla y León las empresas, los centros tecnológicos los centros también de conocimiento práctico en nuestra comunidad Es muy importante, en esta colaboración quiero destacar lo que ya existe y por supuesto luego el consejero puede decirnos lo que quiera pero lo que existe ya que es un programa de transferencia de conocimiento de las universidades al mundo empresarial el programa TQE y también quiero poner en valor hoy otro programa que recientemente también se apoyó desde la Junta de Castilla y León que es el programa de apoyo al emprendimiento tecnológico innovador que para esos proyectos que salen de las universidades a través del TQE pues después se hace este programa de emprendimiento innovador donde se analiza la viabilidad de las distintas ideas y de esos prototipos que se presentan por los estudiantes ya terminados muchos casos y también es un programa de lanzaderas primero se lanzan y después se aceleran para consolidarlos en el mercado Bien, en este programa de emprendimiento innovador quiero decir que alguien que se anime a hacer este programa que animo aquí a los jóvenes que lo hagan pues tienen muchos apoyos y esto creo que es bueno que lo conozcan también los rectores de las universidades que en primer lugar a estas personas que innovan estos emprendedores innovadores se les da suelo en muy buenas condiciones suelo, un espacio donde puedan poner su idea y su incipiente empresa suelo que como saben no se paga el primer año con descuentos en el segundo, en el tercero además de eso hay un apoyo financiero específico con un fondo de capital riesgo de un millón de euros para estos proyectos que normalmente son pequeños hasta 60.000 euros por proyecto se puede financiar hay un producto nuevo en Iberaval para quien quiera tener un préstamo además de ese apoyo en el capital un préstamo que está totalmente garantizado y que los bancos se van a animar porque tiene garantía específica además de las ayudas a fondo perdido lo que quiero decir con este programa es tan beneficioso para esos emprendedores jóvenes que quieran hacer su empresa que vamos a decir que casi les sale gratis lo que tienen que tener es la idea de negocio y atreverse a lanzar esa idea y hacerla al final empresa y por último señalar que existen otros programas que también quiero hacer mención como el apoyo al capital humano como el máster de internacionalización o el programa de formación de gestores de Masí que se llevan desde la Junta de Castilla y León y por último estamos trabajando y por último estamos trabajando esto es una parte del programa de atracción retorno de talento y retención de talento estamos trabajando en que haya otras medidas en este sentido y también contaremos por supuesto con las universidades en estos programas en este programa esto es parte de ese programa y creemos que también estamos trabajando con los clústeres que son las asociaciones públicas innovadoras para que nos digan dentro elaborar bien ese programa y que veamos cuáles son los perfiles que demandan las empresas de la comunidad y si también tenemos esos perfiles que salen de la universidad y cómo se pueden acoplar la oferta y la demanda de jóvenes en nuestra comunidad y todo ello yo creo con un ánimo para todos lo que queremos es que tengamos un futuro mejor para nuestros jóvenes pero también una economía más competitiva una economía más innovadora y una economía en definitiva que cambie que tenga un cambio sustancial en relación con lo que ha ocurrido en los años anteriores y que nos llevaron a esa crisis económica y esperemos que este programa de prácticas pues tenga unos buenos resultados y que contribuya a estos objetivos y sin más le cedo la palabra a don Daniel Gracias por ver el video Gracias por ver el video